Durme, durme, hermosa y chico, durme, durme con sabor. Durme, durme, hermosa y chico, durme, durme con sabor. Cerra tu luz los hositos, durme, durme con sabor. Cerra tu luz los hositos, durme, durme con sabor. A la escuela tu te irás y la ley también harás. A la escuela tu te irás y la ley también harás. Cerra tu luz los hositos.